¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Hoy estoy súper emocionada y también muy arreglada porque vamos a ir a grabar mi primer video musical a un lugar que está súper increíble, está muy muy cool. Es como un muelle. Y ahora vamos a ir ahí a grabar el video y nos vamos a divertir mucho. Pero estamos muy apurados porque no tenemos tiempo. Así que vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Súper, me hace mucho calor. Bastante, ¿pero qué tal la vista? Muy cool. Increíble, ¿no? Todavía no, todavía no la pones, la ubicas bien. Ahora sí, la ubicas eso. Paula, ¿qué tal? ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Cuánto rapidement! ¡Qué lindo eres! ¡Suscríbete! 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 no te toques la ropa, ok? Tony, tú la estás trayendo Tony, tú la traes vente, vente, vente otra vez mayor, casi te das uno yo le dije, yo te tengo y lo dejé 3, 2, 1, levanta eso, aguacate guacamaya 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 hagan un tren de guacamaya guacamaya como es Pau? el tren de guacamaya es que queríamos hacer un tren para este caché y al final nos dijeron guacamaya, guacamaya yo no sé lo que está haciendo y me hice guacamaya guacamaya y se lo tomaron como que guacamaya esa es una persona que se lo hace que buena excursión ni cuando era niño en body scout aquí está me siento contrabandista vayan a hablar con los policías vayan a hablar con los policías vayan a hablar con los policías distrae los ojos a ver por acá a su derecha tienen las ruinas a su derecha tenemos la cascada de Tenguanzun y bueno ese fue el literal de cámara de la canción Besito está muy muy padre si quieren escucharla vayan a ver el video musical o pueden también buscarlo en Spotify busquen Besito Fit Tony Besito soy Pau Fit Tony pónganle en los comentarios si quieren otra canción o más canciones o un álbum imagínense estaría muy padre pero denle like comenten cuál fue su parte favorita de todo el video musical si no lo han visto vayan a verlo les voy a dejar en link acá gracias por el recibimiento de mi canción gracias porque ya tiene casi como casi dos millones de views estoy muy muy feliz por eso si no ustedes no se hubiera podido hacer realidad este sueño maravilloso denle like escríbanse activen la campanita para no perderse ningún video más y eso los quiero mucho no se olviden de sonreír adiós y eso no se olviden de sonreír no se olviden de sonreír